Cuidados en casa de la traqueostomía Limpieza de la endocánula Realice lavado de manos Póngase guantes limpios Aliste los elementos necesarios, gasas, cepillo y solución salina Con una mano sostenga la cánula externa y con la otra gire la endocánula interna en sentido contrario a las manecillas del reloj Para retirarla finalmente Humedezca una gasa en solución salina para limpiar el interior de la cánula Introduzca la gasa por el extremo inferior enrollada hasta que salga completamente por el otro extremo Para secreciones difíciles de remover utilice un cepillo especial que puede introducir a través de la endocánula Ubique la endocánula nuevamente en su sitio y gire hasta que esté asegurada